El Paseo de la Misericordia es el lugar que hemos elegido para presentar este programa número 1147 de Simplemente Corrientes, con mucho para ver y para compartir durante los próximos 60 minutos. La primera nota tiene que ver con vacaciones de verano, uno de los destinos que presenta Land Travel. La verdad que ya tenemos todos los programas para vender en lo que es nuestra época más importante dentro de lo que es la empresa en ventas a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel de lo que la gente quiere, que es ir a, por ejemplo, Brasil. Brasil es uno de los destinos que los que vivimos en esta zona adquirimos como propios. O sea, uno por las distancias y otro por los costos. O sea, que ir a Brasil es una de las cosas importantes que nosotros tenemos como para el verano del año que viene. ¿Cómo están programadas las salidas? Mire, nosotros a partir de los primeros días de enero ya tenemos salidas programadas. En este caso en particular es lo que es al sur de Brasil, a Capauda Canoa, a Torres, a Laguna, a Garopava, a Canasvieiras. También, bueno, en este caso así, semanal a Camboriú. Y después tenemos otros viajes programados que después vamos en otro programa a hablarlo porque también es importante, digamos, nos vamos un poquito más al norte. Pero en el próximo programa te voy a contar a dónde vamos a ir y qué realmente hacemos como para que la gente que quiera conocer un poquito más arriba de Brasil tenga la posibilidad. Pero en este caso, lo que es el sur de Brasil, venga, consúntenos. Nosotros estamos en Bolívar y Mendoza. No nos molesta que nos consulten con verano porque es una de las cosas importantes asesorar a la gente y decirles cuáles son nuestros planes, planes de pago. Hay descuentos para menores, o sea, familias. O sea, que vengan y asesórense y viajen con nosotros.